Bueno, estaba desaparecida estos días, pero lo que sucedió es que me fui para las Argentinas. Para llegar a este punto, me pasaron muchas cosas en el viaje. Si bien tienes, tomen un juguito que les contaré un poco. Primero, no dejaban pasar a mi familia en el aeropuerto de Cusco, por los paros y toda la situación allá. Por eso, me tuve que despedir de mi mamá y mis hermanas en la portita. Fue muy triste. Pero, como dijo mi tía, me tenía que despedir a ellos con una sonrisa para que todo me vaya bien. Y así lo hicimos. Al final, entré con papá. Nuestro mayor miedo era que la maleta de 23 kilos pase en peso. Padre nuestro que estás en el... Luego de eso, seguimos esperando, y esperando, y esperando. Hasta que llegó el momento de despedirnos. Llegué a Lima. Llegué a Lima. Es un monstruo de aeropuerto. Estaba caminando de aquí para allá, de allá para aquí. Y en ese trajín, me topé con algo. Era un perrito buscando no sé qué. En fin. Luego tenía que esperar como 8 horas para subir al otro avión. Y eso fue tan duro. Porque tenía miedo de que mis maletas no estén ahí si yo me quedaba dormida. Pero yo veía a todos tan cómodos sobre las sillas que era una lucha constante entre dormir como ellos o sobrevivir. Tengo sueño, pero no me quiero quedar dormida. Ayuda. ¡Ayuda! Pero, ¿qué creen? Sobreviví. Hasta la hora de subir al otro avión. Sentí una emoción porque apenas subía, yo sabía que podía dormir. Pero el pinche avión no salió. Tuvimos que esperar. ¿Por qué me pasan esas cosas a mí? 20 minutos después. Al final subimos, despegamos, nos dieron comidita. Yo tenía mucha hambre, por cierto. Fueron 4 horas de vuelo. Fueron 4 horas de vuelo y ¡pum! Llegué. Llegué al país de Messi. ¿Qué miraba, bobo? ¿Qué miraba, bobo? Nada, nada pasa, bobo. Al país de los mates y los asados. Bueno. Ya vendrán más videos de cómo es la vida aquí. Y claro, más aventuras. Nos vemos, Tinky Winky.